¿Tú, gordo, me decías algo? No, tú no eras el que yo hablé con... ¡Costima con mis Pokémon! ¡Todo! ¡Vao! ¡Key! ¡Ma! ¡Key! O como me gusta decir, estamos trabajando en ello. Bien, bien. ¡Ah! Cafetería a la que no sé por qué he entrado, porque no me voy a enfrentar a las cafeterías todavía. Porque son complicadillas. No sé. Cuando me pillan por sorpresa. Los relojes de una también existen, ya que no lo sabías. Creo que te lo acabas de inventar, pero bueno. Una parte de mi impulso a retar a la líder del gimnasio, pero otra tiene miedo a perder. Y la una por la otra, la cara sin barrer. Total, las gallinas que entran por las que salen. Mayormente me está queriendo decir este. ¿Esto no es una zona para hacerse fotos? Tiene toda la pinta. O sea, esto tiene pinta de que aquí pones un escenario así guay de fondo. Y escenario para hacerse fotos. Pues creo que me están diciendo que me enfrente ya a la líder del gimnasio, porque no hay nada más que ver aquí, ¿no? Este pueblo ya no tiene más que ofrecerlo. Ah, no, 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 sí que tiene. Por aquí no he entrado. Creo que no he entrado. Sí, este es el de los movimientos que está bien. Ahora, una cosa que mola cuando uso vuelo, que no lo he mostrado. Voy a mostrarlo. ¿Por qué intento meterme en la bolsa para usar vuelo? No lo voy a usar, pero voy a mostrarlo. En las... En las ciudades te ponen la gente importante que hay. Lo que hay. Boutique en la ciudad romantis. No quería hacer doble clic. Esto era arrastrar. Bueno, pues ¿os acordáis cuando dije que no iba a utilizar vuelo? Pues el juego opina otra cosa. Le he vuelto a dar a bolsa. Le he vuelto a dar a bolsa. Volvamos a la ciudad de la que no nos teníamos que haber ido y ha sido un accidente. ¿Por dónde íbamos? Sí, te muestran las cosas importantes que hay. Aquí me hubiera mostrado que está el tío que me enseña lo que es poder oculto para qué Pokémon. Y esto era irme. O sea que no, no hay nada más. Un momento. Se puede tener fe. Gimnasio, entonces. Espera, un momento. Al otro lado del puente no habrá nada, ¿no? Esto no es un puente, es una zona para irse, creo. Gimnasio. Gimnasio, entonces. Eso es la ventana. Tipo del gimnasio... Bueno, espérate. Si tengo un tonto que me lo hice aquí. Pero tiene pinta de psíquico. He aquí. Una joven promesa. O al menos eso dirías. Astrid, ¿no? No sé quién es Astrid. Este gimnasio es un laberinto. Como un laberinto en el interior de una Pokéball. Sientes esa aura sobrenatural, sobre todo que todo lo imprena. Por supuesto, este lugar está repleto de Pokémon de tipo psíquico. ¡Mierda! Pues mandaremos adelante a la espada, porque me parece que es la única que va a tener ninguna oportunidad. Y no es que esté muy, muy subida. No puedo ir a casa. No puedo ir a casa. No me gusta esto. Ah, de verdad es como una Pokémon. Como Pokémon. Le han hecho un diseño así. De repente... Y sin previo aviso... Estamos jugando otra vez al Psychonauts. ¡Qué bien! Si te miro por detrás... No, te enteras, ¿eh? Tus poderes mentales no son tanto como esperaba. Pero el diseño es como una Pokéball, así redonda. Ahora, ¿cómo voy al medio? Ni puta idea. No dejes que tu aura de este lugar te atrape. Haz que tu verdadero Yoko brille con luz propia. Hostia, el entrenador. La... ¿Es líder tío o tía? Un executor. Me has estafado un montonaco, cabrón. Si hubiera dejado el Charizard delante... Hubiera sido mejor idea todavía. Pero bueno. ¡Sombra Bill! Y solo sombra Bill. Con un poco de suerte nos hará pasar por este gimnasio. A lo mejor tengo que salir a curarme los PP. Y lo malo es que me hacen la contra de ellos a mí también. Con 5. Espera, un momento. A 0 no le afecta a 5. Entonces a lo mejor por eso... No, a lo mejor es una buena opción. Bien. Bien. Eh... Voy a probar Cadeza de Hierro para ver la animación que no la he visto aún. Para ahorrar PP's. Porque los PP's se me van a acabar un montón. Tengo Ether. ¿Qué demonios? Voy a tirar para adelante. A lo loco. No es que tengo una animación muy inalda. ¿Fantasma no es débil? Ah, Gengar lo es por ser veneno. Toda mi vida pensaba que Fantasma era débil así que... Así me gusta la verdadera fuerza de los Pokémon. Sale a reducir cuando te mantienes fiel a ti mismo. Y toma mucho los lácteos. Y despiértate por la mañana bien. Esto dentro de un Pokémon ha sido una sabia decisión. Así puedo estar siempre junto a ellos. Tío, los Pokémon yo creo que forman parte de la vida diaria de toda esta gente. Esto es un teletransporte. Esto es definitivamente un teletransporte. O sea que aún encima... Ahí teletransportes. ¡Ah, no! Estoy en el piso inferior. Bien, tenía esperanza de que eso ocurriera. Ahora ya no es tan lío eso. No habrá objetos escondidos, ¿verdad? Aquí, ¿no? No. No puedo. Necesito saber buscar objetos. O sea que no. Ah, y esto me hará volver a la ruta superior. Y esto me hará dar una vuelta en círculo bastante inútil. Bien, pues sigamos. No hay más opción. ¿Piensas venir a luchar alguien conmigo o estáis todos de huelga? Funcionarios, de verdad. Ah, estoy debajo de la entrada. Pero hay otro camino por arriba. No, no hay otro camino por arriba. Efecto óptico. ¿Alguien va a luchar conmigo? ¿Hola? Literalmente me he enfrentado solamente a dos personas. Podéis haber hecho el pasillo un poco más corto. Hombre, alguien. Civilización. Mientras no te rindas, puedes llegar a donde te propongas. Ya, no sé qué voz pones a estos. Edgar. Medicham. Ah, espérate. Sigo lucha, macho. Ahora hay un montón de sigigos luchas. Me lo haría más si fuera menos común ahora esa clase. Porque es una clase que me gustaría. Sombravil, por cierto. Y muérete. Vale. A ver si hay algún... Ah, es un nivel 50. Me gusta porque es un número redondo. No piensas ganar ninguna habilidad nueva, espadas, ¿no? ¿Cuándo aprendes más habilidades? Desde luego, no parece que haya nadie capaz de interponerse en vuestro camino. Sobre todo nadie con un solo Pokémon. En el que en nombre del gimnasio ya te dice Somos débiles a esto, por favor. Si tienes algún Pokémon de estos, utilízalo. ¡Mierda! Decisiones. La presión me puede... Ah, claro. Ilusión de estar tomando decisiones. Parece una decisión, pero es mentira. Esto ha sido inmútil. ¡Ahora estoy bajando! ¡Bien! ¡Nuevo! ¡Nuevo es igual a bueno! No puedes verme. La contienda que está a punto de comenzar aquí, ah, tintes nunca he visto hasta ahora. Tengo una corazonada. ¡Medium Iker! ¡Medium Iker! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Tenía que ocurrir en algún momento. No lo había pillado, pero ahora no sé cómo no se me había ocurrido nada que tuviera que haber un Medium que fuera Iker. ¡Oh no, psíquico! Acabo de descubrir que no es súper efectivo contra mí. ¡Yuhu! Me quitas un montón, pero ¡yuhu! Enseñale garra umbría a la espada. Yo la tengo en disco porque creo que no. Te has quedado con un pizcajo. Y no me gusta que te quedes con un pizcajo porque yo no me he quedado con un pizcajo. Pensaba que te iba a matar. Equivocadamente. ¿Quién quiere un nivel gratis? Lucario quiere un nivel gratis. Sé que no le va a afectar mucho, pero no me hace falta que le afecte mucho. Tiene nada de vida. Tiene una esfera oral y ya está. Ah, y guarda. Sí, voy a guardar. Tengo Revivir de todas formas. ¡Sí la tengo! Y garra umbría que tiene de especial. Voy a mirarlo, a ver. Sí, siniestro también es bueno contra psíquico, ¿eh? No lo sabes que eran... Entonces, psíquico y siniestro son los que se hacen la contra mutuamente. Joder, juraría que había alguna clase que hacía eso. Tu equipo bokemon y tú parecís desbordar espíritu de equipo por todos los poros, ¿eh? Además de dragón contra el propio dragón. Voy a guardar, definitivamente. Bueno, voy a revivirlo primero. A ver, Durandal. Luego te evolucionaré, no temas. No creo que falte mucho para que te pueda evolucionar. Estamos a nivel 50 ya, tío. A estas alturas yo creo que ya estábamos a nivel 50 o por ahí. Ya estabas ahí mediante contra la liga... Contra la liga ahí a tope, ¿no? Aunque no queda mucho juego, pero... Joder, ya quedamos un poco retrasados. O parece que en este juego tardas más. Pero también es verdad que nos dan un repartir experiencia mejor que cualquier otra generación anterior nada más empezar el juego. Tanto se me dejo guiar por las estrellas como si sigo el dictado y el propio esfuerzo. Lo realmente importante es contar con el pokémon a mi lado y poder, no sé qué, de luchar y batallas pokémon y cosas. Vale, aquí hay alguien que está dispuesta a luchar. Y ahí hay un camino al que es imposible ir. ¡Ah, mira! Ahí está la líder, es una especie de torbellino. ¿Es una mujer? Me parece una mujer. El mundo del oculto. Es todo lo que no se ve a simple vista. Todavía no eres Lola, pero saldrá. ¡Jinx! ¡Jinx! ¡No! Me siento mal pegarle a un Jinx. Podría haber como racista. ¡Adiós, Jinx! Nivel 50. Espero que sea suficiente para líder. Pero la líder me va a costar, porque creo que debe tener más o menos ese nivel. Me ha faltado esa fuerza invisible que me ayuda a mis... que ayuda a mis pokémon. Ah, es verdad. ¿Tienes algo extra que decir? Si todo lo que la ciencia no puede explicar es paranormal, el amor que sentimos hacia los pokémon también lo es... ¡Aaaaaaah! Más que paranormal, yo diría que es un poco rarito. Pero lo que hagas tú en tu intimidad es cosa tuya. Este gimnasio debe su existencia a la energía cósmica que la nutre. Y yo pondría a estas tías como pokémon de tipo fantasma, no como pokémon de tipo psíquico, pero vale. ¡Oh! ¡Gardevoir! ¡Gardevoir! El pokémon más jodidamente gabacho que puede haber. O sea... Tiene que ser gabacho por narices. Psíquico-hada. ¡Mierda! Le han puesto tipo hada también ahora. Creo que es psíquico-hada, ¿verdad? Esto es... malo. Porque creo que ni fantasma ni sin esto lo hacían puta mierda. Voy a probar. Tajo un río a ver. Es más rápida que yo. Cabeza de hierro le tiro. No es psíquico, es solo hada. No, tiene que ser psíquico-hada. Cabeza de hierro, entonces le afecta. Vamos a probar. Aunque es más rápida que yo. Por lo visto. Y me ha puesto un sello. Sí, no vamos a tener ningún ataque de coincidad. No sé ni por qué lo has intentado. Vaya, o sea... Metal es bueno contra hada. Muy guay. Muy guay. Mola. Es que creo que a hada le han puesto a las cosas que menos tenían. Así, pues a dragón, siniestro y fantasma. Así, ala. Vamos a joder a las cosas que son un poco más rebuscadas de usar. ¡Guau! ¿De dónde proviene esa fuerza abrumadora? ¿Cuál es la vuestra fuente de energía? Seguro pensando que esto... Veneno y acero mejor que hada. Vale. Sí, creo que me lo dijeron. Pero bueno. Vale, creo que ya es el... Parece el tramo final, ¿no? Eso es la líder. Definitivamente es la líder. Oh, Dios. Se parece a Whoopi Gold, pero un montonaco. Voy a guardar poder hoy y todas esas cosas. Ella no reacciona por verme. Dios, ¿qué eres tú? De lojos parecía Whoopi Gold, pero ahora ya no tanto. A ver. La pasta. Eh... Un podero que no está aquí. Está en el PSS, pero como que no entro nunca no me acuerdo. Poder de los dineros. Hostia, ¿puedo tirarme varios? ¿Me puedo poner el de puntos de experiencia y todo eso también, no? Conmigo. Y poder puntos de experiencia también. ¿No? ¿Por qué no? Me quedaban creo que ocho puntos. O sea que rápidamente habla conmigo, mujer. Vale. Ah, tenía pensado una voz para el que fuera el líder psíquico. Que es una mujer, me corto un poco el rollo, pero... No, me va a salir. No me va a salir. Pero bueno, a ver qué sale. ¿Por qué me meto en estas movidas? He aquí el rito que permite discernir la senda futura contemplando a su vez el trecho recorrido. Un combate Pokémon contra Astrid, la líder del gimnasio. Comencemos sin más dilación. Más o menos. Astrid, macho. Mola que sea negra. ¡Ah, mierda! El puto Dreidel. No recuerdo a qué era débil. ¿Qué es? Pssst. Volador psíquico, ¿no? Sombra vil, debería afectarle. Bien, bien. Funciona. Vamos, espadas. Necesito que matéis. Oye, ¿por qué ahora te quitas la verdad? Se ha utilizado resistencia de puta madre. Me duelen los no eficaces. ¡Hostia! ¡Ah, mierda! Pagarás por tus crímenes. Te voy a curar medio ahora, obligatoriamente. Ah, que pillé y por pociones para aburrir. ¡Francí, soltí! ¿Por qué le he vuelto a dar a la pantalla? He curado a la rana. La rana tiene la máximo de vida. Juego, no me dejes. Adiós, espadas. Rana, te va a tocar. Ah, es volador. Creo que un superamigo se puede encargar de ello. Ah, vale, voy a darle a este objeto. Y luego le voy a dar como para que pase más rápido el tiempo de carga. Porque es una manía que tengo. Que si le doy más, pienso que va a ir más rápido. Y la he cagado de la hostia. Bueno, pues rayos y centellas. Y por eso quiero decir trueno. No tiene nada que ver. Pero es volador. Debería afectarle. Y yo, muérete. Gracias, Pikachu. Has vengado a los caídos. Ahora, vas a aguantar un turno. Porque tengo ganas de que suba la espada. Slow King. Vaya, pues definitivamente te vas a quedar. Pero el primer turno vas a tener que aguantar como un machote. Porque quiero revivir a mis putas espadas. Es una cuestión de orgullo. Aparentemente revivir debe ser un estado. Esta es la vinculación de estados. Revivir. Vale. No tocarle. Es que macho. Culpa mía. Por la ansia. En teoría, en nivel 51, ya lo podía aumentar. Ya no aprendía más cosas. Alguien me puede confirmar si aprende más cosas. Un rugby. Tiene que utilizar bola a volteo. Porque Slow King es lento. El siguiente turno. Hijo de perra. Pikachu, antes de dormirte, demuéstrale de lo que estás hecho. Campeón. Ese es mi super amigo. Y ahora te puedes ir a dormir a la Pokeball. A nivel de ningún... De nivel 51 no aprende más ataques. Bien. No sé si tengo la... Ben Affleck ha subido, lo cual es bueno. Godzilla también. Lo cual es malo para Japón. ¿Va a sacar al Gatico? Esperaba más del Ginesio Psíquico. Bueno, espadas. Segunda oportunidad. No os muráis que solo estéis a mitad de vida. Quiero que subáis, en serio. Entonces al 51. Mira, a ver si esta tengo la piedra. Si no la tengo, para el siguiente día lo saco sin problemas. Que ya tengo desbloqueadas todas las super entrenamientos y las mierdas. Lo que pasa es que no me salió. No tuve suerte. Sombra Abil. Y hoy 48 el puñetero gato. Oh, mierda. Eso no me lo esperaba. Joder, las espadas no tienen ritmo hoy. Voy a utilizar a Godzilla. Que sube a él en su lugar. Max tiene también como el que más. A ver. Esto va a ser una tontería muy grande y te da el dinero. Pero me he gastado un montón de hiper rayo. No, de por qué no. Quiero subir las espadas de nivel. Oh, ha aumentado el ataque especial. Y la defensa especial. A ver. Tío, Godzilla. Eres un tanque. Quedamos en que eras un tanque, ¿no? Joder, me da palo tener que usar los hiper pociones. Va a solo jugarle media vida. Pero hiper poción, ¿qué va? Quiero matarte con la espada. Madre de Dios. Puto gato. Vale. La inspiración divina. Espero que no le haga utilizar la bola sombría. Y me reviente el culo otra vez. Pues si no estamos frescos. Venga, espadas. Como volváis a morir, ya paso de reviviros otra vez. Que conste. No es muy eficaz, dice. Cachón lo que es el cabrón. Qué chispada tiene. Venga, sombra vil. Muérete, por favore. Gracias. Ahí está. Buen trabajo, espadas a la segunda. Ah, sí, la espada por esto es que dicen que está cheta. Cuando evoluciona ya. Espada santa. Pues, espada santa suena bastante jodidamente bien. 90 de potencia. Podría ser mejor, pero está bien. Físico, que creo que es como son las espadas. Ah, y las tengo bastante la defensa, pero físico está bien. Lo suelo atacar con una espada ignorando cualquier cambio en las características del objetivo. Interesante. Ah, mierda. Es que ahora me podría quitar perfectamente falso tortazo. Pero es que falso tortazo lo tengo para capturar. Creo que va a ser hora de despedirnos de sombra vil. Aunque nos ha servido con honor sombra vil. Pero sombra vil. Creo que es hora de despedirnos de sombra vil. Si no, todos... Alguien, por lo menos, está de acuerdo. O es una tontería muy grande. Bien, vale. Ok, bien, gracias. Y ahora sombra vil. O sea, sombra vil. Ahora Durandal es una espada santa. Y me he llevado experiencia y... Dinero. Vamos a ver cuánto. Eh, Lucario, hay que aprender pulso cura. Un momento. Esperad. Esto significa a la mitad del máximo o la mitad del máximo. El A es la clave. Solo me restaura hasta la mitad de la vida porque entonces no es tan bueno. Ah, y traje un brío por cara sombría. Es verdad. Un momento. Al final no aprendí la habilidad que dije que iba a aprender. Y mierda. Me hubiera venido bastante bien para este gimnasio. Curo al... Ah. Es hacia otra persona. Pues... Que te vayan dando por lo que viene a ser el hojaldre. Le digo, combates dobles. Si es que no hay combates dobles en esto. Casi nunca. Tu equipo Pokémon y tú tenéis un potencial extraordinario. Estoy convencido de que seríais capaces de desviar el curso de los astros si os lo propusierais Ay, me está saliendo un poco grullo, la cabrona, pero bueno Deja de hablar Dios, estos hablan un montón ¡Eh, aquí la prueba! El símbolo del reconocimiento, el esfuerzo realizado para llegar a este punto La medalla sí que... ¡Eh, un momento! ¿En el primer juego no se llamaba Medalla Sai? ¿Sí que también? ¿Había gimnasio psíquico? No he inventado Es aquí el símbolo de confianza de que habrá que todo Pokémon de hasta nivel 90 Te abra las puertas de su corazón hasta el último gimnasio No me veis lo del nivel 100, eh Tal es el lustre de la medalla así que... Paz mental Por intentar poner la voz no mentora, ¿de qué mierda me están diciendo? ¡Deja de hablar! ¡Eh, aquí la MT que aumenta el ataque especial y la defensa especial de quien la utilice! Tal es el poder de paz mental El despertar de un poder que otorga vida Echos de voces te congoja Tal es el futuro que se abre ante ti He aquí la duda ¿Deseas regresar? ¡Tada, sí! ¡Quiero! ¡Hasta la vista, pues! ¡Uy! O sea, que puedo recorrerme todo el camino, no ni de coña Se ha pasado de los poderes y eso es bueno Y ya no tengo que imitar la voz de esa tía nunca más ¿Qué hacéis aquí? ¡Qué cabrones! Solo he utilizado un Pokémon técnicamente, pero que sois unos hijos de... ¡Seguro que hacerte con la medalla! ¡Ah, Dios, no! ¿Cómo ponía la voz de Grullo ahora? ¡Se me ha olvidado Grullo! ¡Seguro que hacerte con la medalla sí que ha sido coser y cantar! ¿Verdad, Mithrandir? ¡Ah, no! ¡Sí, es esta! Pero hay un tío del Team Flame ahí Creo que cuando nuestro viaje haya terminado Te relataré combates a diario Creo que te voy a mandar la mierda Creo que me voy a mudar de vecindario Con... Convenzo a mi madre ¡Lucharemos como buenos vecinos! ¡Quiero la revancha! ¡Eres una hija de...! ¡No! ¡Nada mejor que combatir contra entrenadores! ¡Fuerte para fortalecerse a uno mismo! ¡Oh, Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Salvado por el iPhone! ¿Pero qué?